¿Me saqué sangre? No. ¿Y no le dio impresión? Me dio algún temor por la cantidad de gente que había para sacarse sangre. Ah, sí, sí, sí. Las colas que hay para sacarse sangre. Se llena. Porque no te sacan en ningún lado. No, ¿cómo que no le sacan? Ah, sí. Te sacan en todas partes. Me parece que los lunes es mal día para sacarse sangre. Los lunes es el peor día para todo. Sí. Pero más para sacarse sangre, porque van todos los actores. ¿Por qué? Como no hay función teatral. Ah, sí, y los peluqueros. Es el día que aprovechan los actores y los peluqueros para sacarse sangre. Y ya se sabe, ¿qué es lo que hacen los peluqueros y los actores cada vez que pueden? Incluso los unos a los otros. A los otros, los peluqueros a los actores. Extracciones de sangre. No hay un... ellos dicen que sí que hay. Ah. Pero un control de todos esos tubitos de ensayo. Porque lo despachan rápido. Es algo leo. Cuando le sacan sangre... ¿A dónde meten la sangre que le sacan? En un tubo de ensayo. Pero usted se sacó sangre para donar... Uno. ...o para que vieran de qué se trataba. Para que vieran de qué se trataba. Antes de donar, claro. Como la mayoría de la gente. Un análisis de sangre. Un análisis de sangre. Claro, porque hay gente que va y dona. Sí, está bien donar. Hace poco fue el día del donante. El día del arraso. Sí, no sé cuánto le sacan cuando dona. Me parece que va a estar... Medio litro. ¿Medio? No, según lo que vayas. Según lo que des. Esa voluntad. No, no es esa voluntad. ¿Cómo va a ser la voluntad? Seguro dice, sáquemela toda. Eso también. Es como la nafta. Pues él, sáqueme dos litros, dice el tipo. Le va a uno que no sé. Yo ni sé cuánto tiene un cristiano. Pero usted no puede opinar de eso. ¿Cuánto tiene? Mi sangre. Acá el de mí a la sangre. Si quiero no le doy nada ahora últimamente. ¿Qué tenemos, Eduardo? ¿Tres litros? Un poco más, un poco más. Cuatro. Póngale, póngale, seis de la super. Claro. ¿Sí? Diez litros. ¿Cuánto? Diez litros. No. Él porque es muy sanguíneo, sí señor. Diez litros en el Colorado Macalis. Apoplético. Apoplético, Fernández. No, no puede dar a voluntad sangre. Entonces, estas no, son pequeñas muestras para analizar. Para analizar, para ver si usted tiene esta o aquella. Exactamente. ¿Y dónde la guardan? En estos tubos de sallo. En un frasquito que dice barto. Sí, pato. Entonces, después viene el tipo a la noche, el del laboratorio con un telescopio. Y mira. Y los antígenos. Mirá. Y después le anota. Y la mira al sol, incluso. No, al sol no, señor. Color rojo. Yo creo que la aprueban, incluso, ¿eh? A ver. No, no, no. A ver positivo. Ahora. Bueno, como lo del vino. Claro. Y tiene algo que está conocido, sí. No, tiene muchas cosas. La sangre, sí, una cantidad de porquerías, este. La chica que me la sacó, tenía, en una mano, bueno, todo con guantes, ¿no? Cinco dedos. Tenga cuidado, por favor. En una mano, la jeringa que sacó de un paquete cerrado, la van armando. Sí, qué sé yo. Sí, señor, es así, todo descartable. Y después un montón de stickers en los dedos de la otra mano. Para hacerle títeres. Hola, chicos, así que no. No, claro, que tenía de cualquiera. Al final, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Ponen cualquiera. No, ¿cómo van a poner cualquiera, señor? Total, total, mirá. Con los códigos de barra, tiene un código de barra que se lo pega un papel, se lo pega... Se pica más o menos lo que usted tiene, yo ya sabe. Por la cara lo sacan. Y después le dibujan el informe, le ponen cualquier cosa. No, señor. Es así, señor. Vemos eso que usted tiene que ir con 20 horas de ayuda. ¿A qué? Ah, ¿cómo? ¿Yo qué hago? La noche anterior por ahí uno tiene un asado y no puede comer porque tiene que ir a sacarse... de sangre a las 6 de la mañana. Bueno, 20 horas... ¿Qué te sale del examen? ¿Tiene hambre? No, es bien. Claro. ¿Pero cómo le va a mentir? Me dice, ¿cuántas horas de 3 días de ayuda? Sí, señor. Pero no. Y por ahí vengo de desayunar. Pero, señor, ¿qué es? 20, media hora. ¿Qué saben? ¿Cómo saben? Pero sí. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Qué capricho es que tengo que ir a la ayuda? Voy, sáqueme la sangre y píquense que tengo nada más. Es su trabajo, yo hago el mío. ¿Qué tiene que ver lo que comí ahora? No, sí, no es un capricho, depende de para qué sea. No, no es para mí, sí. Lo hacen para molestar, señor, para que usted... Para mí me surgió. Para hacerse de darse importancia. No, señor. Y para que no se resista, porque va medio así cansado, entonces ya no se entrega. Ahora, ¿cuál es el límite? Porque yo tuve un problema en el análisis de hoy. Previo al análisis. Me había olvidado que tenía el turno. ¿Qué comió? No, pero comí una tostada. No la terminé, me diría. No la terminé. Una tostada lo cambia todo. No, no, pero eso es la pregunta. Ahora le van a dar un medicamento equivocado y usted va a reventar como un escuerzo. Pero no, pero... Abandonado por toda su familia. Con el corriente, además, por comerse una tostada. No la llegué a terminar y no importa. Porque yo le voy a explicar, buenas tardes. Buenas tardes. Usted se come algo y lo que se come va a la sangre. Y nosotros nos creemos no que se lo comió, sino que ya lo tenía. Pero... Está toda la misma. Móngale azúcar. Sí, claro. Entonces usted se acaba de comer una tortita negra, pero no nos lo dice. Nosotros vemos todo el azúcar que recién se incorporó y decimos, este tipo, si en ayunas tiene este nivel de azúcar en la sangre, en cuanto se come una tortita negra. Entonces le damos unos medicamentos como para los que ya están en la última. Y ahí es donde usted le hace mal. No, pero señor, ante la duda no pregunta. Es decir, mira... Y por ahí cae redondo en su casa y dice, está listo, dice el médico, el diagnóstico. Sí. Está listo. Dice, ¿y qué le pasó? No sé. Nadie sabe. Y el único que lo sabe es usted. Y no puede decirlo, además. Que se comió una tortita negra. Claro. Y no le dijo al analista. Pero una... No, ¿qué analista, señor? Bueno, por eso se llama así, el que le hacen los análisis. Es el bioquímico, el laboratorista. ¿Eh? El analista, sí, sí. Sí. Ahora, una tostada es inocua. Ni siquiera una tostada, le diría 70% de una tostada. ¿Qué? No vale. O sea, sigue siendo. Cuando decimos, cuando la medicina dice, ayuno, es ayuno. Sí. Lo que a usted le parece inocuo, a mí me parece una barbaridad. Un vaso de agua, no tengo acá. El agua está permitida. ¿El agua está permitida? El agua está permitida, menos el agua que se vende por ahí, que tiene un montón de cosas. Sí. Es composición. Hice agua, sal, almidón. Sodio, por todas las porquerías. Sodio. Potasio. Potasio. Un catobio. Pero no, sí. Un grato de plata. Ahora, no puede ser que te permitía toda la cantidad de agua que uno quiera. Eso va a la sangre, a veces se diluye, no se afloja. Siempre que no sean 6 litros. Que hay 5, sí. Sí, 5 y medio también. 5 y medio, no sé. ¿No le queda chirle la sangre? Le queda, le queda un poco aguachenta. Pero le pone maicena después. Para que le cuaje. No, el agua no hace nada. Incluso las infusiones con edulcorante no le hacen nada. Claro. El té, por ejemplo, puede tomar todo el que quiera, señor. ¿Cómo? ¿Pero por qué todo el té? Té, que le estamos haciendo a la dieta. Té, todo el que quiera. Sí. Siempre en las dietas le ponen todo el té que quiera. Lechuga, toda la que quiera. No quiero nada, ni de lechuga ni de té. Yo tampoco. Eso no es una dieta, es una condena, claro. Pero bueno. Ahora dígame, con todos los tubitos esos de sangre que ya fueron analizados. Sí. ¿Por qué usan una gota? Nos tiramos, señor. ¿A dónde? Hasta el fin de año los tiramos. Por la ventana. ¿Cómo los va a tirar? La tiene hasta el fin de año la sangre de los 365. ¿Qué crees que haga que tengamos incluso sangre de gente que ya se ha muerto? Y la tenemos ahí para que... Bueno. Y bueno. Bueno, le digo. Bueno, pero no... Y pérdico de Messi soy grosero. Sí. Además está todo salpicado. ¿Por qué se cree que hay tanto murciélago? Yo trabajo acá en la parte análisis. Sí. Y de sangre. Analizo sangre. No, 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 no analizo mentes. Bueno, está bien, señor. Mira a usted a los otros que analizan otras cosas desde la puerta del lado. ¿Cómo está? Mira cómo tengo las manos. Sí, no me muestre más, señor. Sí, sí. Digo, ¿se tomarán medidas algún recaudo para deshacerse de...? ¿Son residuos...? Deshacerse de los pacientes, sí. No, ¿cómo de los pacientes? La vida se encarga de helio. Sí. A veces nosotros damos una mano, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Cómo se da cuenta cuando la vena está disponible? ¿Cuándo la vena está disponible? Sí. A mí nunca me aciertan la vena, señor. No. Incluso terminan abriendo el cuello. Sí, sí. Pero le tienen que apretar mejor. Hay gente que tiene la vena muy adentro y otra que la tiene ahí... A flor de piel. A flor de piel. Pero ahora, mire que tienen una mano ahora... Una mano que... ¿Qué? ¿Con esta mano? A mí muchas veces me apuntan al cura y le pegan al campano. Sí, ¿en serio? Y tienen que seguir probando, hasta que no le enganchan. Ah, yo nunca tuve esos problemas. Sí, ¿no se acuerda cuando... Sí, bueno, para usted... Estuve internado. Sí, pero ahí en todo sentido le apuntan. Cuando hacíamos el programa. Sí, sí. Pero usted escondía las velas. Venían los tipos a sacarme el sangre. Y dice, bueno, vamos de nuevo. Agua. Estaba todo bujereado. No, pero en general, si a usted le aprietan... Vio que le atan el brazo. Eso para que no se mueva. Con la goma. No, señora, para marcarle bien la vena. Sí. Para mí eso es grupo también. ¿Cómo va a ser grupo? Eso es tradición, superstición. No veo que le dice, cierra el puño, abre el puño. Ah, mentira. Todo eso. Eso es como el psicoanalista. Claro. Relájese, mire fijamente este reloj. No dice eso el analista, señor. El hipnotizador. Sí, eso es otra cosa. El laboratorista, es lo mismo. No, no, es otra cosa, señor. No tiene nada que ver. Puente hasta tres. No, le dice que respire y retenga el aire. Respire, no, respire y retenga el aire. Esa cosa para que se distraigan. ¿Cuántas instrucciones? No, no se hace así. No. Ah, qué sé yo. No le... Sonría. Sonría. En esa pose no le van a sacar sangre. No creía, no creía. Abre las piernas. Y este, qué sé yo. Pero usted, ¿qué laboratorio va? Disculpenme. No sé, pero son visajes que le hacen. Uno para prepararse. Mismo el tipo que le va a poner inyección, hace un poco, le golpea la narra. Sí. Se frota la mano. Claro, se frota la mano. Ahora sí. Se escupe. No, no se escupe, señor. Le hace unos... Le dice cosas. Claro, le habla. Como de... Este compró un huevito. No, no. Así como los tenis. Claro. Y ahí van. Eso para que sea flojo. ¿Vio que le dicen flojo, 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 flojo? Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bruto, bruto, bruto. Cuando te van a operar también. Ah, cuando te van a operar, ¿qué le dicen? Cuando te van a operar. Ahí, ahí, ahí. Ah, a ver. Voy a hacer esta cucharada para el tío Roberto. No, no sé. Saque no al tío Roberto del quirófano, señor. No, no está en el quirófano. Ese es un relato. Esa sopa, una cucharada para la abuela. Sí, para el otro. Una para la mamá, otra para el tío fulano, otra para... Y así. Y este pícaro se lo comió. Y este tío engordando como un cerro. Claro. Incluso gente que el bebé no conoce, pero la acepta igual porque no puede existirse como usted. Esta cucharada para el tío Roberto o te rompo el arco. Claro. Esto es la medicina. Claro. Después, ¿vió que le hacen poner el dedo así donde le sacaron su documento? No, eso es el registro civil. No, señor. Sí. Le hacen poner para la impresión digital. Sí, señor. ¿Sabe para qué? Para la identidad. ¿Cómo va a ser para la identidad? O si comete un crimen, señor. Usted se ponga el dedo allí donde le sacaron sangre. ¿Qué? ¿Con sangre te hacen las huellas? Y ahora poné que era colorado, claro. Ah, qué horrible, ¿no? Sí. Antes me lo hacían con una mugre que ponía, mugre industrial. Ponían ahí y te hacían poner el dedo. No se ha delicio. Pero no con sangre, pero ahora sí es más serio. Claro, y es para ahorrar además. Con todo lo que está pasando en los aeropuertos. Sí. Y te dice, a ver, la voy a agitar con sangre. Y porque ya tenés toda la información. ¿Y firmar con sangre o te seguís firmando con bolita? No, señor. Firma igual. Porque a mí firmar con sangre cambio la firma. Es el pacto con el temor, con la medicina. No se hace con sangre. El cambio de olina es muy largo. Ahora firma para el documento y todos firman en el aire, vio que... Entonces te engañaron. Con un lápiz óptico. Sí, así te sale la firma. Sí. ¿Usted firma? ¿No la viste? Sí. Es horrible. Tienes que hacer 20 veces. ¿Cómo haces? De memoria. ¿Y por qué usted tiene que verla? No es de memoria. Usted la va viendo. Si tener en cuenta, digamos, las rimas interiores del diseño. Claro. ¿Cómo la ves? Sí. No, pero no la miren. Es como pintar a oscuras. No, la firma es algo automático. No es de memoria. No pintás de memoria sin ver. Pero firmar sí. Eso no es memoria. No. Memoria es otra cosa. Claro. Es casi todo lo contrario. Pero firmar sí. Ya a usted le digo, firme acá. Y mirando para otro lado. Así le va después. Porque firma cualquier cosa. Sí, me sale cualquier cosa. Hago un rulo alrededor de nada. Bueno, pero es así ahora el sistema. Y bueno, ya sé que me saldrá cualquier firma. No soy yo ese. No, discúlpeme. Esto es ley. ¿Qué cosa? ¿Usted firma? ¿Usted lo tengo que hacer con sangre y sin mirar? No. La ley está cada vez más loca. Sí, sí. Sí. Usted cuando se hace el DNI, le escanean el dedo, vio, no se lo manchan más los dedos, nada. ¿En serio? Sí. Entonces me estafaron. Y firma también en el aire. No hay tinta. No hay ni tinta. Fotografía en el dedo directamente. Eso, el escáner es como una, sí, fotocopiadora de dedos. Bueno, no importa. Usted lo pone ahí. ¿Se eliminó el insumo tinta en el registro nacional de las personas? ¿Quebró la eureka? Sí, sí. Se ahorraron todas. Y la pelicán, ya ve dónde se fueron, ¿no? Primero se fusionaron y después quebraron. Sí. Ya no se compra tinta en el registro nacional de las personas. Y eso es una cadena. Antes consumíamos tinta. Pero, bueno, bueno. Ahora todo. Bueno, no sé si... Sí, hay impresoras que usan tinta todavía, pero no para eso. Después cuando imprime el documento, sí, sí usa la tinta. Ah, bueno, menos mal, porque la eureka y la pelicán estaban a punto de quebrar. Pero se habían quebrado. Y para la culebrilla... No, no exageré un poco la noticia. Ah, bueno. Para la culebrilla se usa tinta. ¿Y hubo, eh? Para la culebrilla se usa tinta. Sí. Que les ponen alrededor de la cintura. Yo he visto. No, pero ahora no. Ah, ¿no? ¿Digital? No. No hay más culebrilla. No, no. Sí, se extinguió. Igual que la viruela. ¿También? Sí, se extinguió para siempre. No, sí. Finalmente, entre las especies que estaban en vía de extinción, la viruela, el virus de la viruela. Pobrecito. No, señor, se erradicó. ¿A dónde? Y no sé, en la Argentina. Pero puede volver, vio que vuelve con la globalización, vuelve las cosas. Sí, sí, vuelve los piojos. Sí, sí. No, pero no se erradicaron los piojos, ¿eh? No, los piojos no. No, no, los piojos sí. En serio, están que empiezan las clases. Además mutan los piojos. ¿Qué tiene que ver con el análisis de sangre? Y para, yo fui una vez para donar, y entré, la verdad que estoy orgulloso. ¿Por qué está orgulloso? Porque entré y le dije, buenos días. Bien, sí. Le digo, ¿cuánta sangre hay que dar? No me diga nada. Le digo, doctor, ¿cuál es el doctor? ¿Usted es el doctor? Sí. Le dice, sí. Digo, no le tiembla el pulso. Pero si lo hace todos los días. Todo, le digo, sáqueme toda la sangre que quiera. Aquí hay sangre argentina, le digo. No, no tiene nacionalidad. Para todos los que la necesitan. Y no conozco el significado de la palabra... ¿Sangre? De la palabra sangre. De la palabra miedo, le digo. Ahí está. Ahí está. Ahora lo va a conocer. Pero no, señores. Y me desmayé. Pero, señor, hay un montón de gente que viene a donar sangre. Todos los días sacamos litros y litros y litros. Hay un banco de sangre, usted sabe. ¿En serio? ¿En serio? Claro. En este hospital. Qué novela, ¿eh? Banco de sangre. Y hay unos asaltantes que son vampiros y están, claro. No, señor. Tenemos guardada la A, la B. Y la C. No, y la A, B. Y la cero. Ah. Y todos con los que tienen RH con RH, los que no tienen RH. Todos separados. Se llama clasificado. Sí. Todo así separado. Y la que nos está faltando siempre es la A, B, me parece que es la que falta, ¿no? La B. La B. Factor recio negativo. Pero ¿saben la que le falta? No saben tampoco, más o menos. No, no, sí saben. Les pusieron bien los cartelitos porque, veá, si vos precisás una y te dan otra, ¿qué pasa? Te morís. Tiene algunos problemas. Cambiás de carácter, te volvés como el tipo ese. No, no se vuelve, señor. Sí, sí, cuando te dan sangre de león, adquirís un carácter leonino. No hay nada en la sangre de la personalidad de la gente. Sí, cómo, está demostrado. ¿De demostrado por quién? La sangre, estira la sangre. Por el sentido común. No, señor. No tiene sangre en el sentido común tampoco. Bueno, y, bueno, finalmente, ¿cómo terminó ese? Bueno, no sé qué me van a decir porque yo la tostada la comí y no lo... Le vas a dar un diagnóstico totalmente erróneo, o neña. Y va a tener que sacarse de vuelta, una y otra vez. Sí, así hasta que aprenda. No, pero no es hasta que aprenda. Cada vez con mayor cantidad de... Sí. De... ¿Cómo es? De sangre. De ayuno. Ah, claro. Cada vez se va aumentando el ayuno. Como castigo. Ahora, la segunda vez ya son dos días. Pero, ¿cómo va a ser dos días de ayuno, señor? Y después cuatro y así se van duplicando. Va a parecer Gandhi la clavecima. A las dos, a las 64 menos uno. Hasta llegar a la iluminación. Al Satori. Oye, bueno, no sé qué... No, no me dio mucha confianza tampoco la cantidad de tubitos y todo. Sí, sí, sí. Para mí, le sacan de más. Primero, le sacan de más. ¿Por qué de más? Para vender. Sí, claro. Se vende. El mercado rojo, claro. Te sacan de más. Pero, ¿y de dónde lo...? Necesitan un poquito así, te sacan de más. Bueno, pero no, espere. ¿Para qué? ¿Y Nespi se le contó? Te sacan de más. Pero, ¿de dónde sacó que sacan de más? Te sacan de más. Patricio. Estoy aprendiendo a discutir. Y escúchame, ¿cómo se siente ahora después de la extracción? Bien, señor. No parece estar muy bien. Yo lo veo pálido. No, no, estoy bien. Le sacaron de más. No, estoy bien, estoy bien. Bueno, ¿y cuándo tiene que ir de nuevo? No, y después a buscar los resultados, no sé. Sí, a buscar los resultados. ¿Cómo le dan los resultados? El jueves, me parece que tengo. Se los dan delante de la gente, le dicen Barton. ¿Se lo dan así nomás o lo van preparando? ¿Cómo me van preparando, señor? Le dan un sobre. Una noticia buena y una mala. Esto va a ser duro, Joe. Pero que esto va a ser duro. A todos nos espera ese momento, Patricio. Gracias. Gracias. Gracias.